Eres el Hijo de Dios Sólo en ti hay salvación El Cordero y el León Qué humilde ser, León En tu sufrimiento puedo ver Tu inagotable amor por mí Sólo en tu nombre hay poder Vida eterna y perdón En aquel que nos amó Cristo Mesías Eres entronado Cristo, príncipe de paz Eres exaltado En la muerte del doctor Junto al Padre se sintió Digno de adoración De la gloria y el honor Solo en tu nombre hay poder Vida eterna y perdón En aquel que nos amó Cristo Mesías Eres entronado Cristo, príncipe de paz Eres exaltado Cristo, mi salvador Cuando te amó Cuando te amó Cuando yo te amó Yo te amó Y toda rodilla se dobla Y lo que respira te adora Que la creación reconozca Tu majestad Tu majestad Oh, tu majestad Que la creación reconozca Tu majestad Oh, tu majestad Santo Tú eres santo Tú eres santo 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 Eres tú Eres tú Eres tú Mesías Eres tú Entronado Cristo Príncipe de paz Eres Resaltado Cristo Mi salvador Cuánto Cuánto Te amo Cuánto Te amo Cuánto Te amo Cuánto Te amo Cuánto Porque te entregaste Porque renunciaste a tu trono Porque renunciaste a tu trono Por amor a mí Te hiciste pobre Te humillaste hasta lo sumo Y te entregaste Y también callaste Cuando te golpeaban Cuando te golpeaban Cuando te golpeaban Por amor a mí Por eso Por eso Yo te amo Por eso Yo te amo Cristo Te amo Te amo Te amo Mi Cristo Te amo Te amo Te amo Mi Cristo Te amo Te amo Te amo Por siempre a ti 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 Cristo Mesías Eres Mesías Eres Entonado Cristo Mesías Mesías Eres Exentado Exentado Mesías 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 ¡Gracias!